Hola, hola mis chicas y mis chicos, el día de hoy vamos a aprender a hacer este espectacular arreglo, así que pónganse cómodas. Vamos a necesitar cinta, elige tu color, una regla, un esfero y vamos a necesitar un molde. Ya les enseñamos cómo hacer la cajita redonda en un video anterior, así que pues bueno, pasen a visitarlo. Ya les podemos dejar también el link aquí enlistado en los comentarios para que si es que no lo has visto, pues pases a verlo. Es súper fácil y sencillo, vamos a estar repitiendo los pasos por aquí. Hacemos dos círculos, ayúdate con, no sé, alguna tapa, algo que tú tengas o hasta incluso lo puedes hacer con un compás grande. Vamos a recortar dos círculos, uno nos va a servir como base y el otro nos va a servir para reforzar esta base. Ahora con la ayuda de la regla vamos a estar midiendo más o menos como 15 centímetros de alto y de largo más o menos van a ser como unos 60 centímetros. Allá depende de cómo quieras hacer tú la caja. Vamos a estar utilizando papel corrugado. En el video pasado nos dejaron varios comentarios de que por qué papel y no o cartulina corrugada y por qué no cartón. Esta cartulina o papel corrugado es más fácil de utilizar, es más fácil de moldear, así que pues aparte de eso es más fácil de recortar. Entonces si tú te acomodas con cartón, pues yo pienso que debes hacerlo con los materiales que a ti más te gusten. Pero en este caso nosotros te compartimos cómo lo hacemos de esta forma. Y bueno, por aquí ya está dando forma nuestra cajita, puedes elegir el color que tú quieras. Por lo general siempre escogemos el color negro de caja para que quede pues con cualquier tono de cinta, flores que quieras poner, chocolates, cualquier adorno. Es un buen tip también que te queremos dar. Y bueno, aquí estamos haciendo el procedimiento que te habíamos mostrado anteriormente, que es poner la esponja para que absorba en caso de en este caso van a ir flores, entonces por eso. Ahora sí, dejamos esto a un ladito y vamos con las fresas. Necesitamos fresas, palillos, vamos a necesitar este polvo que es de color dorado. Ya te enseñamos a hacer también los girasoles en videos pasados. Y vamos a necesitar coco rallado. Pues tú utilizar lo que quieras ya depende también de tu cliente, recuerdo. Ok, aquí vamos a necesitar también este azúcar comestible que es de color dorado o puedes poner sprinkles o cualquier decoración. Ahora vamos a agarrar las fresas y vamos a llevar lo que viene siendo el palillo en la mitad de cada fresa. Para estas fresas lo que vamos a hacer es que vamos a retirar la hoja para poder tener como que la fresa más limpia para que te puedas ayudar mejor. Y bueno, ahora llegó el momento de recubrir las fresas con el chocolate y utilizar nuestro coco rallado. Vas a estar utilizando el chocolate derretido. Ya te enseñamos cómo hacerlo. Vas a girar tus fresas y lo que vas a hacer es que rápidamente lo vas a envolver en el coco, en el maní, en el anjonjolí, en lo que tú hayas elegido para recubrir las fresas. Trata de hacerlo súper rápido porque el chocolate se seca, entonces cuando el chocolate se seca tiende a dejar como grumos. Entonces eso no queremos. Bueno, en este caso no se va a ver mucho porque lo estamos cubriendo, pero mantén en cuenta también ese tip. ¡Gracias! 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 Como puedes ver aquí estamos haciendo tres tipos de fresas diferentes. Una tiene coco, otra tiene maní y en las otras fresas les vamos a poner los adornos o los girasoles. Puedes ponerlo como, no sé, unos corazones también. Puedes ponerle unos ositos, puedes ponerle unas mariposas. Mire, súper fácil. Como aquí pues el adorno va a ser con esta temática de girasoles, entonces decidimos ponerlos girasoles. ¡Gracias! y llegó el momento de armar nuestra cajita vamos a poner primero los girasoles los vamos a ir colocando en la esponja y esta esponja también nos va a ayudar para poner lo que vienen siendo los palillos ve recortando los palillos del porte o las fresas del porte que a ti te guste o como quieras que vayas si quieras que vayan unos más arriba otros más abajo aquí te vamos a estar mostrando al final como queda esta decoración vamos a ir colocando en la esponja y bueno mis chicas y mis chicos este ha sido el resultado final la verdad está súper bonito nos encantó como quedó espero que a ustedes también les haya gustado si es que quieren más adornos como estos déjenos saber regálenos un like suscríbanse en activa en la campanita de notificaciones y pues bueno mis amores con mucho gusto de poder ayudarles a ustedes también a tener unas pequeñas ideas para que inicien su propio negocio no se olviden de regalarnos un like suscríbase y nos vemos en un próximo video adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!